Con la aclaración de cómo se pronuncia su nombre, Aurelien Chuameni empezaba su presentación como la flamante contratación del Real Madrid en este mercado de verano. El centrocampista de 22 años llega al equipo merengue procedente del Mónaco. El acuerdo ya estaba y faltaba su presentación oficial, que se llevó a cabo este martes 14 de junio. En su primer discurso como madridista, el jugador quiso hacerlo en español. Agradeció al club por la confianza en su fichaje. Muy contento y vamos a trabajar mucho para continuar de ganar más títulos, muchos títulos por este club. Gracias al presidente, a mi agente y a mi familia por estar aquí y a la Madrid. El jugador estuvo acompañado de su familia y por supuesto la directiva del Real Madrid al mando del presidente Florentino Pérez. En la rueda de prensa después de su presentación oficial, dejó claro que Mbappé le consultó sobre su futuro y que si había la posibilidad de que fiche por el PSG. Así dio los detalles el nuevo jugador del Real Madrid. Bueno, con respecto a la primera pregunta, Kylian ha decidido quedarse en el PSG. Él ya sabía que yo seguramente iba a marchar de la ex Mónaco a final de temporada y quería saber si tal vez podía ir al PSG, pero para mí mi primera opción siempre ha sido el Real Madrid. Él lo ha comprendido perfectamente, está muy contento por mí. Chouameni lucirá el dorsal número 18. Después de su presentación y rueda de prensa, acudió hasta el campo de entrenamiento en Valdebebas para hacer unos toques con el balón y posar oficialmente con la equipación completa del Real Madrid. Así ha sido el primer día de Aurelian Chouameni como jugador del Real Madrid. ¡Suscríbete al canal!